Música Fuerte accidente en Libramiento San Marcos Niega a comandante de San José Las Minas que Protección Civil de Miahuatlán apoye con cámaras o trampas para capturar a Puma Mujeres han vestida por automóvil en Avenida al Parque Industrial acá en Tehuacán En Información Estatal propone Coparmex subir 22% el salario mínimo En Información Nacional INAE apoya la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres Hola que tal amigos de En Tiempo Comunicaciones mi nombre es Raúl Hernández Luna ya casi fin de semana y el día de hoy te presento la información más importante hasta el momento te invito a que te quedes con nosotros En Libramiento Tecnológico San Marcos se suscitó un accidente todo esto cuando un comerciante trató de rebasar a un automóvil en este tramo provocando de esa manera este fatal accidente en el cual hizo que se volcaran muy aparatosamente estas dos unidades El comandante de San José Las Minas niega ante este medio de comunicación el director de Protección Civil de Miahuatlán Martín esté apoyando con cámaras o también con trampas para la captura de un puma todo esto de acuerdo a una entrevista que dio en días pasados ante un medio local asegura que estos estragos se contabilizan hasta el momento en 40 caballos además de 9 chivos además la pérdida de un hombre en San Felipe Maderas el cual también puntualiza que el director no se ha parado en la comunidad Un coche embistió a una mujer que cruzaba la carretera al parque industrial le comento que le causó graves lesiones en todo el cuerpo De inmediato el etílico chofer trató de darse a la fuga pero fue detenido por elementos de la policía del aeropuerto para ser de esta manera entregado a policía municipal y trasladado a las sedes La Confederación Patronal de la República Mexicana propuso aumentar el salario mínimo 22.3% todo esto antes de que finalice el año y que se tenga con ello una retribución diaria de 89.35% El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se sumó a la campaña Únete que realiza la Organización de las Naciones Unidas Todo esto en contra de la violencia hacia las mujeres para ser erradicada totalmente de edades entre 14 y 45 años del año Hasta acá la información más importante Mi nombre es Raúl Hernández Luna Les deseo un excelente jueves y esperemos que el día de mañana estemos contando con tu presencia para lo mejor de información a nivel local, estatal y nacional Nos vemos en la próxima ¡Gracias!